el choque ante Arabia Saudita 7 de la mañana, en un rato vamos a empezar a preguntar como lo van a ver, que van a hacer exactamente, porque he visto todo tipo de se duerme o no se duerme he visto todo tipo de previas yo quiero decir algo, los que hemos vivido el mundial 2002, durmamos no, bueno, durmamos tomémoslo de otra manera, durmamos nos despertamos a la mañana, ponemos despertador a las 6 de la mañana, nada de quedarse sin dormir, no hagamos nada de eso porque eso no funcionó, hagamos una previa más tranquila, cuando el todo es la mañana a las 3 de la mañana, que el día que nos quedamos afuera no se aguanta